...que le aportó el sangre de ser un poco fresco. Nadie que nos pasara a traer para cuatro mujeres jóvenes. No se creo, mamá. Edward, tiene que su golpe de suerte continúa. Cuatro mujeres jóvenes se ofrecen a llevarlo. Y trae, sí, quizás a algo más. Obviamente, ha hablado de que ella tendría sexo con ella, y que lo haría pasar un montón. Probablemente también le haya dicho que las otras chicas estaban disponibles. Llevan a su víctima hasta un lugar desolado junto al río. Es pasada la noche. Edward parece deseoso de abandonar el auto y se miran tres y un convertido de un hombre cerca del agua. Las otras tres esperaban el auto mientras Willington me llevaba hasta la parte de atrás. Cuando el oficial la entrevistó, le preguntó ¿En qué estabas pensando? Y ella respondió ¿En matarlo? No tenía dudas de que lo haría. Pero que dice no ataca inmediatamente. Parece tranquilo.